En sus 51 sucursales, el Banco Hipotecario recibe un promedio diario de 2.791 personas que fueron sorteadas en la Lotería Nacional. Y de ese trámite surgen 278 solicitudes por día para las líneas de construcción, refacción y ampliación, complemento de construcción y adquisición del programa Procrear. Hasta el lunes último, el Banco otorgó créditos por 93.421.000 millones de pesos y los porcentajes de derivación fueron del 61% para construcción, 11% para refacción, 9% para ampliación, 8% para construcción con terreno, 2% para damnificados por inundaciones y un 1% para adquisición de viviendas. Los montos aprobados hasta el lunes en todas las soluciones de vivienda ascendían a 23.233.000 millones de pesos y el total desembolsado hasta esa fecha era de 18.149.000 millones de pesos. La cantidad de créditos iniciados suman 102.184 y las obras que ya se finalizaron son 53.445 según se informó. Procrear.